¿Vale? Recta final. Vamos a continuar. Agradecer en primer lugar a los cuatro moderadores que habéis tenido en las cuatro sesiones. Agradecer el contrarreloj de estos minutos, porque de alguna u otra forma ellos no han tenido tiempo ni de intercambiar palabras con nadie y en todo caso daros la palabra para poder hacer, no tanto unas conclusiones sino algunos elementos de reflexión para compartir con los grupos que no han estado en otros momentos. Yo he tenido la facilidad que he ido moviéndome en varias aulas, pero yo a la gente que estaba en una o estaba en otra. Lo vamos a hacer si os parece por el mismo orden que está marcado aquí, por lo tanto procedemos con Beatriz, ¿de acuerdo? Y pues pasaríamos a Pedro, Juanjo y acabaríamos con Cedric. ¿De acuerdo? ¿Paiola? A ver, aquí voy a empezar por una de las ideas finales que ha surgido que es que se ha de hacer un festival. Un festival con todos los participantes que de alguna manera decían que estar aquí sentados, o sea, como que entramos en un formato convencional y hasta que punto nos estamos realmente transmitiendo lo que realmente ha ocurrido. Entonces ha surgido por parte de las personas que propagaban parte del debate, pues esta iniciativa de, bueno, que tengan realmente las personas que participan, que se los pueda escuchar a ellas y que hagamos un festival en el año que viene que hay en casa. Otro de los temas que también empiezo por el final, es concretamente Andrea, que ya por teléfono decía que esto era para transformar, que ya, ¿cómo puede ser que todos los proyectos hablemos de transformación y de transformar y transformar? Que qué aburrimiento, qué horrible. O sea, que cómo podemos encontrar una manera de nombrarnos diferente. Pero bueno, hemos intentado, lo hemos conseguido y no nos ha salido. Y Andrea sigue pensando y en el que viene esperemos que nos traigan una solución. Después, hemos pasado por varios puntos, uno de los puntos era lo importante que era el título del proyecto y del espectáculo para hacerlo cercano a los participantes. Todo el mundo estaba de acuerdo que sí, todos ellos habían trabajado mucho la manera de nombrarse e incluso se ponía en valor que los propios participantes era importante en cómo se llamaba el proyecto para qué conectar. Hemos debatido de qué hace que un proyecto sea social. Ha sabido que uno de los temas principales es que la persona ha de ser como centro, otro decía que es la intención, otro decía que es el tema. Os voy dando ideas sueltas pero hemos llegado tampoco a un lugar de conclusión. Después han acogido frases. Hay una frase que me gusta mucho que dice algo patoso pero iluminado como sublime. Y después, otra de las frases que también me gustaría destacar es transformar y estar dispuesto a transformarte. Que va ligado a una cosa que nos aportaba Laura que era sobre todo el no controlar y que muchos de ellos han estado de acuerdo en no controlar, permitir y trabajar con lo que hay. Decía también Andrea, estar sobre todo a la escucha. Quizás no siempre ir muy organizado sino dejar también escuchar eso que está pasando para que el proyecto surja. Dificultades. Han surgido el tema de la comunicación, el tema de cómo comunicar a la prensa, decir a la prensa que estás trabajando con un grupo de personas ya no quiero hablar ni de descapacitadas digamos con otras capacitaciones digamoslo así. Esto crea un cierto morbo lo decimos o no lo decimos aquí ha surgido como una pregunta no resuelta de cómo comunicamos a la hora de hacer este tipo de proyectos. ¿Vale? Y después también en las dificultades algo interesante que es que como las familias y los propios profesores muchas veces al no seguir el proceso no pueden llegar a entender qué es lo que ha ocurrido. ¿No? Se quedan con una idea un poco abstracta y una cosa que también es interesante que es pedir perdón. Pedir perdón desde el lugar donde estés. Desde que seas profesor que seas coreógrafo que seas el organizador que seas la institución o que seas el participante. Lo destaco porque la verdad me ha gustado. Y Andorle decía también cuando no encuentras suficientes participantes buscar más allá de tu barrio ¿No? Para que realmente puedas conseguir tener el grupo. Yo creo que ya me queda una cosita que es se ha hablado de cómo continuar estos proyectos. Evidentemente la continuidad la pueden dar en los recursos económicos entonces hay alguien que ha aportado que se puede variar la estrategia también en función y construir cada año en función de lo que tienes. Porque hay proyectos que realmente ya tienen una cierta continuidad y en cambio otros pues que quizás se inician y después no es realmente cómo continuarlos. Yo quizás lo dejo aquí ya me he preguntado mucho. Gracias. Bueno, yo no lo tengo tan destructural como lo tiene Beatriz. ¿Por qué me he tomado las batas? Pero bueno, creo que me acordaré. Nosotros hemos hablado de cómo muchos de los proyectos en la mesa que ha quedado en la FETRACIA y cómo la gran transformación muchas veces se producía en el propio artista, en la propia institución que trabajaba con el proyecto que también lo compartimos con vosotros. cómo también los proyectos se iban el propio proyecto iba cambiando al proyecto cómo iban evolucionando cómo se iban cómo se iban distanciando de la propuesta inicial que se hizo un año antes y cómo estaban evolucionando. Hemos hablado hemos debatido un largo rato sobre el proceso versus resultados y el proceso era parte de los resultados y el resultado era parte de los procesos y eso nos ha llevado a hablar de si había que resultar sería que mostrar o visibilizar de alguna manera el resultado si existía y hemos estado debatiendo y discutiendo un poco qué importancia dependiendo del proyecto en algunos casos es necesario sino también han empezado a salir cuestiones morales de si hay proyectos que quizás el mostrar el resultado o visibilizar el propio proceso es banalizarlo o no banalizarlo inmediatamente ha aparecido la gran cuestión de la autoría de quién es el proyecto es de los participantes es del artista es de la institución es de todos si es de todos cómo se gestiona si luego ligando con la mesa de Frederick si en esos vídeos aparecen terceras piezas que pasan con esas autorías es demasiado complejo pero bueno sí que hemos concluido que cuando menos es una autoridad colectiva hemos debatido también un poco cómo se gestiona esa autoridad a posteriori y dedicado de eso pues hemos llegado no al tema del ego pero sí al tema de la presencia del artista del peso del artista de la institución en el proyecto y cómo se gestiona cómo hay que dejar ir o cómo hay que institucionalizar el proyecto o no bueno pues dependiendo también hemos hablado algo que vosotros habéis hablado de cuánto y cómo participa o influye la persona que conduce en el propio proceso y si hay que estar más lejos o más cerca y hemos concluido que dependiendo del proyecto de hecho nosotros tenemos dos casos un poco en el que estamos y yo creo que básicamente ha sido eso nos hemos quedado yo creo con ganas de hablar más de la autoría pero ahora vamos a ver ¿sí? ¿sí? muy bien presentación mi debate breve y conclusiones breves tres ideas una investigación para comenzar nuestros proyectos la verdad es como tenemos de partir de investigación cuando me hablo de investigación pues un poco saber aquí nos vamos a hacer de qué manera cómo investigar tener un background que nos permita que el proyecto esté bien armado y bien transmitido si después se hace mal es lo que menos si está bien pensado si está bien investigado seguro que sacaremos provecho la segunda idea la metodología ¿cómo? ha salido la idea bueno ha salido la idea de adaptación flexibilidad la capacidad de resonar en la frecuencia del otro ¿no? no hay métodos mágicos cada grupo necesita su mirada cada grupo necesita un ritmo de respiración y cada grupo necesita su mismo y la tercera idea son las dificultades una Beatriz ya lo ha comentado la continuidad de los proyectos cuando se acabe mi dinerito que sea de mí ¿cómo? ¿yo puedo continuar? ¿quiero continuar? ¿cómo lo hacemos? en ese sentido ha salido que una de las maneras es que el proyecto sea exitoso que el proyecto esté bien armado y que el proyecto tenga impacto eso ayuda a la continuidad y la segunda idea de cómo dificultades es ¿cómo conseguimos que esas bolsas de talento que afloran en estos proyectos gente que se despierta y un madre de Dios qué artistazo nunca lo hubiera pensado se destapan cómo conducimos cómo los direccionamos cómo les damos continuidad fuera de ese lo hubiera pensado que lo hubiera pensado